Miguel Ángel Salim, Álex se registró, es diputado federal todavía, estás en la Cámara, ¿verdad? Y te registraste como aspirante a la candidatura del PAN al Senado. El PAN que históricamente la tiene más holgada porque logré colocar dos fórmulas si la votación se mantiene. Pero a ver, platícame, ¿qué pasó? Porque eres el único registrado hasta el día de hoy, Miguel, y bienvenido, porque gracias por estar aquí. Muchas gracias, Arnaldo, muchas gracias a todos. Sí, bueno, el registro se aperturó hace 15 días. ¿Era una invitación, como en el caso de la gubernatura y los diputados? Sí, es una invitación. Prácticamente se cierra ya pasado mañana, el domingo. Y sí, efectivamente, lejos de no haber ningún registrado hasta el día de hoy para el Senado, hombre, pues tampoco hay mujer. Entonces, yo espero que ya mañana, pasado mañana, ya existan más registros. A ver, bueno, pues estamos viendo, esto lo digo yo porque luego no quiero meter en problemas a Miguel. Estamos viendo el reinado del dedazo en el PAN, el partido que más combatió al dedazo. Tú participaste en contiendas, perdiste, ganaste. Eran otras batallas en el PAN, se veían a la cara, eran asambleas ahí con mucho nervio. Por más que la gente, digo que se dijeran cosas, que hay compra de votos, etcétera. Pero había una democracia viva, el militante, ustedes tienen que ir a verle la cara a los militantes para buscar su voto, como aspirantes. Y hoy se está decidiendo todo en una mesa. El PRI inventó ese método hace muchos años. ¿A ti qué te dice como panista eso? ¿Te gusta esta nueva etapa del PAN? No, bueno, ahorita hay cierta inconformidad con algunos militantes panistas, es obvio. Porque dicen, bueno, pues ya para qué soy militante panista si en una mesa se decide todo. Pero también no puedo negar que han salido bien las cosas. El año pasado y el antepasado se ganaron muchas gobernaturas a través de las designaciones. Hubo acuerdos políticos en diferentes estados de la República Mexicana. Hubo alianzas políticas con otros partidos políticos que no hubiera sido posible en esta ocasión. Entonces yo creo que la línea está muy delgada. Tampoco podemos exagerar diciendo que esto está mal, que se han hecho mal las cosas. Yo creo que se han hecho bien las cosas. Pero en un estado como Guanajuato, panista, netamente, a lo mejor sí debe haberse dado más participación a la militancia. Porque es una militancia muy activa, muy proactiva. No pasa como en otros estados de la República Mexicana, que ni siquiera tienen candidato para gobernador o para alguna presidencia municipal. En Guanajuato hay hasta de más candidatos. Entonces creo que Guanajuato sí debía haberse visto en forma diferente. Hoy ya estamos metidos en este tema de la designación. Prácticamente en toda la República. La militancia, la nueva dirigencia nacional, así ha marcado la pauta. Y bueno, han salido bien las cosas. Cuando llegó Ricardo Anaya, se tenían cuatro gobernaturas. Hoy se tienen once. O sea, la realidad de las cosas es que ha funcionado. O sea, no podemos negarlo. En cuanto a alianzas, por ejemplo, en Quintana Roo, con una alianza se ganó. En algunos otros estados, en Puebla se ha ganado. Entonces creo que han salido bien las cosas. Y esperemos que en esta alianza PAN-PRD para el estado de Guanajuato salgan también bien las cosas. Suena muy pragmático. Pero bueno, son momentos de transición. Ahora, bueno, si seguramente estarás contento si te favorece. Pero si no te favorece, a lo mejor sí vas a extrañar el método democrático. Cuéntame, tú pasas por la diputación. Porque fuiste uno de los panistas que más protagonismo tuvo por iniciativas propias. Cuando el tema de los aviones, del retraso en los vuelos, el tema del aeropuerto de Guanajuato. Ahí que... ¿Cómo evaluas esta inauguración tuya en el área legislativa? La verdad es que sí es un tema nuevo para mí. Nunca habíamos participado en la parte legislativa. Ahora, pareciera, como dices tú en tu paso como diputado federal, pareciera ser que ya así me lo han manifestado algunos. Oye, y ahora con la... No, somos diputados hasta el 31 de agosto del 2018. Todavía nos falta un buen trecho para terminar esta legislatura. Tenemos... Acaba de iniciar el periodo febrero, marzo y abril. Luego viene la permanente. Nos va a tocar prácticamente siendo diputados federales la elección en el julio del 2018, en este año. Pero si eres candidato, te tienes que separar. Sí, bueno, pero finalmente sigues estando en la legislatura. Aunque no obliga a la separación, pero sí hay que separarse del cargo. Entonces, seguimos siendo diputados hasta agosto de este año. La verdad, las cosas nos han ido bien. Yo, cuando llegué a la Cámara y vi el espectro de, bueno, 500 diputados, ocho diferentes partidos políticos, diferentes fuerzas. Si no haces tiros de precisión, si no te enfocas en una o dos cosas, definitivamente terminas perdiéndote, terminas sin no hacer mucho. Y yo creo que ese ha sido el éxito, en mi caso, de dar resultados, de haberme enfocado en dos o tres temas específicos para poderlo sacar. Porque, de otra manera, es muy difícil en la Cámara de Diputados, igual en el Senado me imagino que debe ser igual, sacar iniciativas si no te enfocas en una sola. En estos casos, yo tuve tres temas... Y el chiste no es presentar iniciativas, las presenta todo el mundo. El asunto es que caminen en las comisiones, que lleguen a convertirse en leyes, ¿no? Así es, bueno, fíjate, y voy a hacer una especie, no digo que de libro, pero sí, anecdotario, cuando llega uno a la Cámara de Diputados, hay muchos asesores que te cobran por honorarios, que no conoces, y se te acercan y te dicen, oiga, yo le vendo la iniciativa a mil quinientos pesos, yo decía, a ver, a ver, espérame, ¿cómo que una iniciativa en dos mil pesos, en tres mil? ¿Un mercado de iniciativas? Sí, efectivamente. Entonces, yo puedo presentar 20 iniciativas y puedo ser el campeón de las iniciativas de la Cámara de Diputados, comprando, digo, no comprando, pero ellos te daban alguna asesoría. O después me di cuenta... Pero él había hecho un reportaje sobre... Fíjate que está bastante interesante, porque después me di cuenta que son refritos de iniciativas. Como ellos tienen años ahí en la Cámara y nos ven pasar a nosotros los diputados, pues prácticamente hasta se ríen de uno y dicen, bueno, ya cayó aquí otro, ¿no? Este, efectivamente, yo llevo 12 iniciativas, hemos presentado 8 y con otras 4 que presentamos, pero soy el único diputado federal del Estado de Guanajuato que se han prácticamente autorizado dos leyes, se han publicado dos leyes. Para publicarse dos leyes, Arnoldo, pues tienes que pasar por el Senado, no nada más es pasarla por la Cámara de Diputados. Después de que pasa por el Senado, se va al Ejecutivo Federal. Después de que se va al Ejecutivo Federal, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, quedan entre 90 y 180 días. Después de que pasa por la Cámara de Diputados y el Senado, y aprobada, tiene derecho de veto el presidente de la República, tiene el derecho de modificarla y tiene el derecho de regresarla. O sea, imagínate todo el calvario que pasa uno para que una ley se publique y se apruebe, ¿no? Bueno, y en el caso de los retrasos de líneas aéreas, que fue una reforma a una ley. Fueron dos reformas a la ley de aviación y a la de Profeco, que es la de los derechos de los Estados Unidos. A poderosos, cabilderos, las líneas aéreas no están mancas, ¿no? Bueno, te digo que hay que hacer un anecdotario. Por ejemplo, el día 30 de abril, que fue la pasada legislatura, a las 11 de la noche, cuando se aprobó en el Senado, el Senado de la República cerraba a las 12 de la noche. A las 11 de la noche estaban bajando la iniciativa. ¿Quiénes? Pues algunos poderosos de líneas aéreas. Entonces, contra esos tuvimos que luchar. Yo me fui al Senado de la República, de la Cámara, me fui al Senado, a empujar a que saliera la iniciativa a las 11 de la noche de ese día. Porque después del siguiente periodo legislativo era este que acabamos de pasar, noviembre, diciembre y enero, que prácticamente se vea el presupuesto. No iba a salir esta iniciativa en este pasado periodo, sino posiblemente hasta este periodo. Y este periodo, pues la verdad, las cosas, ya la gente estaba viendo el tema político. Entonces, o salía en abril o no salía. Entonces, todavía estuvimos luchando una hora antes de que cerrara el Senado de la República. Así es como se hacen las cosas. ¿Por qué quieres ser senador? ¿Te gustaron esas visitas al Senado? ¿Seis años, hermano? Hasta está cómodo, ¿no? No es por cómodo o no cómodo. Yo creo que es por dar resultados. Yo veo que sí se pueden dar resultados, que sí se puede hacer algo por este país. Por ejemplo, ahorita tengo la iniciativa del tema del huachicol y la aportación de armas. Creo que eso hay que sacarlo, hay que empujarlo de la Cámara de Diputados o del Senado. Hay que sacar esa iniciativa que presentamos ahora el 19 de julio, donde es un tema a nivel nacional que se ha estado incrementando, tú lo sabes, el 400%. ¿No es suficiente las leyes que tenemos para compartir este tipo de flagelos? ¿Hay que modificar leyes? Sí hay que modificarla porque anterior se modificó. Lo que la gente no sabe es que antes la aportación de armas sí era prisión preventiva. Y hace años con un tema de la quina que hace muchos años que decían y que ahora actualmente que el Ejecutivo Federal o cualquier policía federal pudiera sembrarte un arma y entonces ya era prisión preventiva. Yo creo que se exageró honestamente en ese tema. Hoy en día la gente, los que se dedican a los temas malos de este país, al narco o a la delincuencia organizada, saben perfectamente que traer un R-15 o traer cinco armas en tu cajuela de tu coche no te requiere ninguna prisión preventiva. Únicamente llevas un proceso en libertad, pagas una fianza y ya no regresas a seguir el proceso. Entonces, eso ya lo saben ellos, lo saben los temas del huachicol. El huachicol no estaba tipificado en este país. El robo de combustible. El robo de combustible. Entonces, realmente eso es lo que podemos hacer. Y dos... Pero es como cualquier robo, ¿no? No hay que especificar robo de grabadoras y robo de cassettes y robo de llantas. Pues el robo es robo, ¿no? Efectivamente, pero estos robos te permiten seguir la prisión preventiva, seguirla en libertad y pagas una fianza. Tipifican el robo. Pero en este caso, en el caso de la gasolina, exactamente, es que sea tipificado como delincuencia organizada y entonces ya no te permita llevarlo en libertad. Bueno, que es súper organizada. Exactamente. Bueno, ¿eso alcanza a salir antes de que termine la actual legislatura? Yo voy a insistir. Ahorita está en la Comisión de Puntos Constitucionales estas dos iniciativas que presentamos. También presentaron una iniciativa a todos los diputados de Acción Nacional, conjunta. Yo presenté una en la forma personal. Esperemos que ahora, en este periodo legislativo, por lo pronto salga, por lo menos, de la Cámara de Diputados. Lo han perdido los gobernadores en la Conago. Lo han perdido varios gobernadores de diferentes fracciones partidarias. Y bueno, esperemos que en esta legislatura salga todavía esto, que realmente no tendría por qué oponerse. ¿Cómo nos damos cuenta, Arnoldo, si hay algún interés o hay algún interés, o si queremos los mexicanos que salgan en beneficio de la ciudadanía las leyes? Subiéndolas al pleno. Por eso yo insistí mucho en subir al pleno lo de los vuelos demorados y cancelados, que no quería el PRI. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a subirlo al pleno y dile a 50 millones, fíjate, 50 millones de mexicanos viajaron, cerró el año pasado en los vuelos aéreos. Dile tú a 50 millones de mexicanos que no quieres aprobar una ley que proteja los vuelos demorados. Vieron realmente que era muy difícil decirle a 50 millones de mexicanos que no y no votar en contra en el pleno. Esto es lo que hay que hacer ahorita, subir el tema del huachicol. Ya ha mejorado la puntualidad de las líneas aéreas. Sí ha mejorado, ya ahorita va un 14% lo que va de este año y efectivamente sí se ha mejorado. Entonces ahí es donde se ve si realmente hay voluntad de los otros partidos políticos de sacar las leyes o no sacarlas. Esto es lo que me ha dado de experiencia. Es un cabildeo con todos los partidos políticos. Mi iniciativa de los vuelos demorados y cancelados fui con César Camacho, el coordinador del PRI. Él la firmó, o sea, no nada más era votarla, sino firmarla. Y bueno, es un cabildeo que se tiene que hacer también en el Senado de la República y creo que podemos hacer bien la tarea en beneficio de Guanajuato. Y ahora para apoyar al candidato Diego Sinoy, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si tu partido no te favorece con la candidatura al Senado? Hay una mujer, hay un hombre como titulares de las fórmulas. ¿Qué tienes pensado como plan B? ¿O no quieres pensar en eso? No, mira, esta pregunta ha sido muy recurrente y es normal. Inclusive la propia militancia me lo han preguntado algunos compañeros míos. Y yo les he dicho que mi mejor aliado en este momento es la ciudadanía y son mis resultados. Mientras no se finiquite este proceso, no tengo por qué pensar honestamente en otro proceso. No estoy por chamba, no vivo de esto. Entonces, estoy convencido que soy una buena opción. Estoy convencido que soy competitivo. He hecho encuestas, he salido arriba en las encuestas, en el corredor industrial. He salido en primer lugar en las encuestas. Aunque no tuve la fortuna de ganar en el 2012, sumé 250 mil votos en la ciudad de León. Se dice fácil. Son mucho más votos con los que ganó Héctor López Santillana. Más votos con los que ganó Ricardo Sheffield. Entonces, creo que hemos hecho la tarea y en base a eso creo que le podemos sumar al Partido Acción Nacional y tengo esa confianza. Pues mucha suerte. Muchas gracias. Estaremos muy atentos. Entonces, se resuelve en cosa de horas mañana. Yo creo que de aquí al lunes ya debe de haber algunos avances importantes. Muy bien. Y nadie registrado, solamente Miguel Salim. Bueno, está interesante lo que está pasando en el pan. Muchas gracias, Saluno. Gracias a Miguel Salim. Regresamos en un momento. Gracias.